Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual A Lupa Araucana. Les invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz. Bienvenidos. Al parecer en la Procuraduría Regional de Arauca estarían involucrados siete funcionarios en el cartel de la corrupción. Otras comisiones de Bogotá se encuentran en Arauca. Autoridades del departamento de Arauca investigan los grafitis alusivos a las Autodefensas Unidas de Colombia, que aparecieron en una vivienda narauquita. Varias vías del municipio de Arauca cambiarían sus sentidos a principio del mes de noviembre. Administración Municipal gira más de 2.000 millones de pesos para salvar la S, Jaime Alvarado y Castilla. 24 proyectos ayudaron a proyectar la comunidad del municipio de Arauca para la construcción del presupuesto participativo para la vigencia 2018. Con bombos y platillos fue inaugurado el Centro de Salud del Corregimiento de Todos los Santos. La Occidental de Colombia les ha incumplido con el médico. Y siete serían los funcionarios de la Procuraduría Regional de Arauca que estarían aparentemente involucrados en el cartel de la corrupción. Tres comisiones desde la ciudad de Bogotá llegaron a Arauca y están revisando las investigaciones archivadas y las que aún se encuentran en curso. A tan solo seis días de la llegada a Arauca del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, se realiza un revolcón en la Procuraduría Regional de Arauca. Tres comisiones de la Procuraduría General de la Nación se encuentran desde hace varios días en la capital araucana, desempolvando varios procesos de corrupción en la Procuraduría Regional que habían sido archivados. Al parecer también se ha destapado un grupo de funcionarios que estarían involucrados en el cartel de la corrupción en el Ministerio Público. Este grupo élite que se apoderaron de todos los computadores, USB y hasta teléfonos celulares de algunos funcionarios que al parecer serían los involucrados en el cartel de la corrupción en la Procuraduría Regional de Arauca. En la lupa del Procurador Carrillo estarían contratos del sector salud, entre los que se encuentra el Hospital San Vicente de Arauca, obras e investigan los procesos archivados contra algunos políticos de la región. El 12 de octubre el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, y la Vicecontralora General de la República, Gloria Alonso Másmela, darán a conocer muchos procesos que se volverán a desempolvar y algunos resultados en el Ministerio Público. Y las autoridades investigan los grafitis alusivos a las Autodefensas Unidas de Colombia que aparecieron pintados en una vivienda en el municipio de Arauquita. La policía dice que en el departamento no existen grupos paramilitares. Estas son unas fotografías que circularon en redes sociales de unos grafitis que se conocieron hoy en el área rural del municipio de Arauquita que al parecer supuestos paramilitares habían dejado en esta zona del departamento de Arauca. El comandante de policía de Arauca desmintió esta versión. Bueno, la Policía Nacional en este momento no tiene información al respecto. Recordemos que ese grupo armado ilegal no existe en Colombia como tal y sería mirar las imágenes, mirar el lugar y determinar la época en que fue tomada esa imagen. Importante entonces las personas que tengan este tipo de información nos van a llegar a la Policía Nacional, a las diferentes autoridades y con eso hacer la evaluación y la valoración. Importante obviamente para lograr comunidades seguras y en paz. Hasta el momento ninguna persona se ha acercado a denunciar ante las autoridades competentes. No, no tenemos ninguna información al respecto de ninguna autoridad municipal ni ciudadano en general al respecto sobre lo que usted me está manifestando. El comandante del departamento de policía de Arauca se enteró por las imágenes que le mostró noticias la lupa araucana. Hasta ahora usted me comenta sobre las imágenes, no tenemos conocimiento. Ya pues nos queda nuestra tarea para verificar lugares, poblaciones y personas que pronto están informando sobre este tipo de imágenes que llegaron a las redes sociales. El alto oficial confirmó que en el departamento de Arauca y en Colombia no existen los mal llamados paramilitares. A nivel de Colombia no existen esos grupos de organizaciones criminales. Aunque el oficial dijo que se iniciaran las investigaciones respectivas. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal porque ya volvemos con mucha más información. Esta es la expresión que a diario escuchamos de los usuarios del tránsito. Colaborar es evitar accidentes. Colaborar es cumplir la ley. Colaborar es respetar la ley. Colaborar es tener los documentos del día. Colaborar es entender que otros estamos en la vía. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Esquema de rutas de recolección ordinaria. De 2 a 10 de la mañana. Café. Sector La Virgen. Villa del Maestro. Villa del Prado. Sector Cementerio. Urbanización El Moriche. Urbanización El Rodeo. Fundadores. El Olímpico. Sector Terpel. Brigada 18. Flor de Millano. Brisas del Llano. Urbanización El Trompillo. Buenavista. Terminal Aéreo. Terminal Terrestre. Sector Vía Aeropuerto Antiguo. Mata de Venado. Piquetierra. Costa Hermosa. Centro del Adulto Mayor. Orcón. Frecuencia. Martes, jueves y sábado. De 1 de la tarde a 7 de la noche. Avenida. Carrera 19. Carrera 20. Carrera 21. Avenida Rondón. Avenida Juan Farfán. Avenida Daboín. Avenida Quinta. Avenida Leóni. Parque Simón Bolívar. Parque Caldas. Plaza de Mercado. Cristo Rey. Cárcel de Arauca. Alcaldía. Zona Rosa. Brigada 18. Invasión Bello Horizonte. Invasión San Vicente. Universidad Nacional. Vía Nacional desde Caño Jesús hasta el relleno sanitario Las Garzas. Frecuencia. Domingos. Y varias son las vías que cambiarán de sentido a partir de los primeros días del mes de noviembre próximo. Las carreras 24, 15 y 26 quedarán de sur a norte. Esto según un estudio hecho por Tránsito y la Secretaría de Gobierno Local. Varias son las carreras y calles que cambiarán de sentido en el municipio de Arauca, luego de un estudio realizado por el Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca y la Secretaría de Gobierno Municipal. Hemos venido haciendo un trabajo durante todo este año desde la Secretaría de Gobierno Municipal que maneja o le corresponde el tema de Tránsito y Transporte como competencia municipal. Articulado con el Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento para una vez analizado el tema de la accidentalidad y de muchas otras situaciones de movilidad que se presenta en nuestro municipio, tomar decisiones al respecto. El estudio arrojó que hay varias vías donde más se presentan accidentes de tránsito y se tomó la decisión de dejarlas en un solo sentido. Esto nos ha llevado a ver que hay unas vías que generalmente son las donde mayor número de accidentalidad se ha venido presentando en nuestro municipio, especialmente de vehículos motocicletas. La rapidez de estas vías y por ejemplo en el caso de la carrera 24, que es una vía que es de doble sentido, hemos visto que hay mucha dificultad por la congestión vehicular que se presenta allí especialmente los fines de semana. Entonces después de ese análisis que se hizo se tomó la decisión de llevar a cabo la modificación del sentido vial de esta carrera. Entonces esta carrera quedaría entre, la carrera 24, entre calles 13 y 22 quedaría en un solo sentido de sur a norte, o sea viniendo desde la vía de la ESAP hasta donde termina esa vía en el Caño Córdoba. También se dejará en un solo sentido la carrera 15 que iría de sur a norte. De igual manera la carrera 15 que es la que queda por detrás del hospital, por detrás del Cristo Rey, es una vía que de igual forma en este momento es de doble sentido, de circulación y también se va a dejar de un solo sentido de circulación. Aquí quedaría también de sur a norte, o sea saliendo de la vía de Meridiano 70 que está junto al colegio agropecuario, terminando también en el parque, prácticamente en el puente Córdoba, perdón en el Caño Córdoba. También se modificará el sentido de circulación de otras calles de la ciudad de Arauca. Se va a modificar también la vía que parte de ahí de la carrera 15, esta es la carrera 16, perdón la calle 16 desde la carrera 15, es una vía que se va a dejar en doble sentido de circulación, con el fin de que a través de esa vía se pueda hacer la oreja respectiva para retomar la avenida Juan Isidro Aboín nuevamente. Y se va también a modificar la carrera 15, perdón la calle 24 entre carreras 22 y 32, que esto nos queda en las cabañas del río, de igual forma que ha sido una vía que ha generado mucha accidentalidad de acuerdo a los reportes que nos ha presentado el Instituto de Tránsito. En la página web de la Alcaldía de Arauca, ustedes podrán opinar sobre estas nuevas medidas. Para llegar a estas conclusiones, pues sí, se hizo una socialización en el Auditorio Trino Torres de la Alcaldía, donde se invitaron presidentes de Juntas de Acción Comunal, Ediles, algunos representantes de las empresas de transporte, por el fin de darle a conocer esta modificación que se va a hacer. También colgamos en la página web del municipio un foro de discusión para que la gente opine. En este foro, y estamos invitando a la comunidad para que abra la página web y vayan al link del foro, del foro de discusión, y allí encontrarán el foro sobre la modificación del sentido de algunas vías para que es importante que la gente opine. El cambio de sentido de algunas vías de la capital araucana, la Administración Municipal realizará una socialización. Estamos terminando ya el tema de las encuestas. Una vez se termine de tabular las encuestas, procedemos a establecer ya el decreto. De acuerdo a los resultados que obtengamos, se hará la socialización. Aspiramos que antes de terminar el mes de octubre, ya hemos hecho la transformación de la movilidad en este sector. Al finalizar el mes de octubre, quedarían estas vías en un solo sentido. Y la Administración del municipio de Arauca gira más de 2.000 millones de pesos para la S. Municipal Alvarado y Castilla. Con esto, la S. pasaría de riesgo alto a riesgo medio. A la S. Jaime Alvarado y Castilla, la Administración Municipal le giró unos recursos para la salud pública para poder sacarla adelante de esta situación que enfrenta. La verdad es que, pues gracias a la voluntad política, las cosas se pueden. Nuestro alcalde Benjamín Socoví Cermeño envió unos recursos de salud pública para que sean ejecutados por parte de la S. por alrededor de 2.000 millones de pesos. Estos proyectos van encaminados a fortalecer las acciones colectivas de la comunidad. Entonces, un proyecto para gestantes, otro proyecto para el tema de salud sexual y reproductiva y otro para el tema de salud mental, que de ahí hay bastantes problemas de prevención del suicidio y prevención de las sustancias psicoactivas. Con la liquidación de estos proyectos, que superan los 2.000 millones de pesos, dejan unas utilidades para la S. Jaime Alvarado y Castilla. Estos proyectos, con la liquidación de estos, pues deja unas utilidades y con esas utilidades se van a pagar unos pasivos, que son unos pasivos normalmente del personal de OPS que se ve, porque el planta vamos al día. Siempre hemos estado al día, pero hay otros proveedores que se ven de hace un año, cuentas de hace dos años, que podemos sanear esos pasivos para así bajar de alto riesgo a riesgo medio, por lo menos en el 2018. La meta es en el 2019 salir de riesgo. Esto es un proceso lento porque es una cantidad de problemas financieros que nos dejan las administraciones pasadas. Para el gerente de la S. Jaime Alvarado y Castilla, los alcaldes y los gobernantes deben apoyar con recursos a estas entidades. Quiero resaltar que los alcaldes y los gobernadores, eso es lo que deben hacer, apoyar a las entidades públicas para poder sacarlas adelante y poder pagar esos pasivos, porque usted sabe que una entidad sin recursos no tiene cómo operar. La S. municipal solo le debe algunos meses a personas por orden de prestación de servicios. Los trabajadores de OPS, con la planta vamos al día con todo. Con OPS tenemos inconvenientes, a alguna persona le demos dos meses, otros tres meses, otros van al día. Eso depende también del paso de las cuentas y todo. La S. Jaime Alvarado y Castilla viene prestando el servicio en un 100%. Sí, todos los centros de salud están funcionando, gracias a Dios, y gracias a la administración que nos ha apoyado este año bastante. Con estos recursos asignados, esta S. municipal pasaría de un riesgo alto a un riesgo medio. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal porque ya volvemos con mucha más información. Esquema de rutas de recolección ordinaria. De 2 a 10 de la mañana, Amarilla, Urbanización Matajea, El Bosque, Villa María, Urbanización Flor Amarillo, Chorreras, El Paraíso, Centauro, Pedro Nel Jiménez. 12 de octubre, 1 de enero, Urbanización Las Balmeras, Urbanización El Arauco, Villa Esperanza, Urbanización María Emilia, Urbanización La Pradera, Sector Alcarabán, Urbanización Playitas, Villaluz, Divino Niño, La Granja, Urbanización Paraíso, Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes. Cuando te hablamos de cumplirle al tránsito, no estamos persiguiéndote, no queremos atropellar tu economía, no estamos justificando un contrato, no queremos desmejorar tu vida, simplemente queremos que llegues y que llegues bien, que pienses en los demás. Depende de ti, de tus hijos, familiares, amigos, depende de nosotros. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, humanizando la movilidad. 24 proyectos ayudó a proyectar la comunidad del municipio de Arauca en la construcción del presupuesto participativo para la vigencia de 2018. Estos serán prioritarios para la Administración Municipal. Para la construcción del presupuesto de la vigencia de 2018, la Administración Municipal realizó una serie de recolección de información en todas las comunas y veredas del municipio capital. Bueno, la Administración Municipal, en cabeza de Benjamín Socagagüí, nuestro alcalde, inició un proceso de recolección de iniciativas en todas las comunas del municipio y corregimientos y veredas aledañas que hacen parte del municipio de Arauca desde el mes de julio. Se viene haciendo un trabajo con los presidentes de junta, con los ediles, con las asociaciones, con los gremios, en cuanto a recolectar iniciativas que nos den apertura a nosotros, que nos den inclusión a toda la comunidad araucana en el presupuesto participativo, en el presupuesto que se está construyendo para el año 2018. En la Universidad de la SAT, la Administración Municipal realizó las mesas técnicas para construir algunos proyectos por la comunidad. Se hizo las mesas técnicas en la SAT, donde participó toda la comunidad y se establecieron ocho mesas técnicas para que hicieran las iniciativas necesarias en cuanto a priorizar tres proyectos en los diferentes sectores. Los sectores que se trabajó fue infraestructura, planeación, obras públicas, educación, salud, fombida, en el tema de viviendas, sectores sociales, gobierno, entonces el balance fue bastante positivo. De las mesas de trabajo que se realizaron, 24 proyectos salieron priorizados por la comunidad que asistió. De esas mesas salieron priorizados 24 proyectos que fueron iniciativas de la comunidad y de los cuales se tendrán en cuenta en el presupuesto del año 2018 de la Administración de Benjamín Socadagüí en Arauca Creemos y Podemos. El jefe de la Secretaría de Planeación Municipal dijo que se están realizando los proyectos para presentarlos en el mes de noviembre en el Consejo Municipal. Ya estamos en un proceso de construcción de los mismos para presentar al Consejo en el mes de noviembre la aprobación del presupuesto del año 2018 junto con los proyectos. Ya hemos hecho un trabajo juicioso, hace dos o tres meses venimos trabajando con los perfiles, la alineación de las metas y el POAI del municipio de Arauca y ya tenemos dentro del presupuesto 2018 110 proyectos que estamos en la formulación de los mismos. Los comunales de Arauca participaron en la creación del presupuesto participativo 2018. Los comunales participaron, también se hizo un trabajo importante con ellos de la nueva elección del Comité de Presupuesto Participativo, el cual se venció ahorita el 5 de octubre y se hizo la nueva elección con todos los comunales, con el presidente de las juntas, con los ediles, con la comunidad, eligieron las 30 personas que hacen parte del nuevo Comité de Participación, de presupuesto participativo y se hizo un trabajo bastante juicioso y ellos son los que se empoderan de esta técnica, de este trabajo para que haya unos buenos resultados para el año 2018. Se espera que este fin de año quede aprobado el presupuesto de la vigencia 2018 por el Consejo Municipal de Arauca. Y a pesar que el Centro de Salud del Corregimiento de Todos los Santos fue inaugurado con bombos y platillos por la Occidental de Colombia, no se le ha cumplido a la comunidad porque este centro no tiene un médico para que sean atendidos. Con bombos y platillos fue inaugurado el Centro de Salud del Corregimiento de Todos los Santos por la Occidental de Colombia, OTSI y la Administración Municipal, pero hasta el momento no está funcionando. Una de las cosas que yo quiero poner en conocimiento ante la opinión pública y al señor alcalde le hago un llamado al señor gobernador sobre el puesto de salud que tenemos en UVEJ, el cual lo considero como una estatua de Jaime Botero porque de nada nos sirve a nosotros un puesto de salud tan elegante y esa es una escultura porque no tenemos médicos, no hay una enfermera, se han presentado muchas emergencias, que ahí es donde debe estar directamente el médico o una enfermera de turno. El compromiso adquirido por la Occidental de Colombia, OTSI, era de cancelarle un médico para estar permanente en este centro de salud, pero hasta el momento no ha cumplido. Un compromiso que hicieron ante la comunidad occidental de Colombia, poner el médico ahí, ellos pagar el médico, el puesto de salud está dotado de los servicios de camille y eso, incluso hasta para que hace un médico allá, falta el aire acondicionado que eso sí no lo tiene. Actualmente ese puesto de salud está sin el fluido eléctrico porque debido al exceso de pago suspendieron el servicio de energía en el puesto de salud de Nubejá. El alcalde le dijo a la comunidad que lo esperara un tiempo para ponerlo a funcionar. El señor alcalde nos dijo a nosotros que le hiciéramos una esperita, no sé hasta cuándo ya será esa esperita, y mientras tanto la gente muriéndose en necesidades que deben de, de enfermedades, perdón, que se deben de controlar ahí al menos mientras llegan al hospital San Vicente de Arauca. Las personas que se enferman en este corregimiento tienen que sacarlos en motocicleta hasta la vía principal y luego ser trasladados al hospital San Vicente de Arauca. Incluso los enfermos a veces hay que sacarlos a la vía en moto o por ahí en el carro del popular Come Callao, como le decimos cariñosamente a Marcos Cáceres y otros vehículos más. Sí, se han presentado como casos de partos, incluso aquí en el carro de Marcos ya muchas señoras han tenido su hijo ahí dentro del carro. Sí, entonces son cosas que se deben de atender en el puesto de salud y no por lo menos no en la vía pública como cuando hay esa jornada de salud, para eso tenemos un puesto de salud que se debe poner en funcionamiento, porque si no entonces ¿para qué está ese puesto de salud ahí? La comunidad del corregimiento de Todos los Santos llama a este puesto de salud como una estatua de Jaime Botero porque nadie la utiliza. Y hasta aquí este bloque informativo de su noticiero virtual Aluparaucana. No olviden que todas nuestras informaciones las consiguen a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.